Patio de caballos con Miguel Tellería Arracha el león, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana. Les aviso de que este programa ha sido grabado hoy al mediodía porque en este momento que están viendo ustedes en pantalla estaremos en Ortez viendo la corrida de toros en la cual va a haber un desafío ganadero del campo charro y estarán actuando Octavio Chacón, Alejandro Marcos y Ladureño. Hoy con la presencia de nuestro amigo José Antonio Niño. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes Miguel, un placer. ¿Qué tal por BIFES en SAC? Perfecto. Pasamos una feria magnífica en BIC, nos atendieron como siempre, la comisión taurina de BIC nos atendió como siempre excepcionalmente, nos dieron todas las facilidades para poder trabajar e intentar llevar a nuestros televidentes de teledonostia lo que hemos podido hacer y grabar en esta magnífica feria de BIFES en SAC. Bueno, lo de la feria de BIFES en SAC era posterior, ahora vamos con las noticias y la primera es desagradable. Muere Daniel Martínez, ganadero de las Ramblas a los 77 años de edad después de una dura y larga enfermedad. Descanse en paz. Este hombre se hizo ganadero allí por los años 77, 80, cogió sementales y vacas de Domecq y había levantado. La ganadería de las Ramblas en Albacete era de las que más estaba funcionando. Así que don Daniel, allá donde esté, espéronos muchos años. Ustedes pensarán que yo estoy como loco, ¿verdad? Pues un poco sí. ¿Se acuerdan ustedes del ministro Rodríguez Uribe, alias el mentiroso? Pues ya se ha marchado. ¿Se acuerdan ustedes del Coletas, después el Moños, que era un mentiroso? Eso ya lo han echado también del gobierno. Si se les está diciendo las verdades al último, por unos motivos o por otros, siempre tienen que salir avanzando. Y ahora vamos a ver si Miquel Iceta, nuevo ministro de Cultura, que hay que ver qué cara de triste tenía Rodríguez Uribe cuando le entregó la cartera, pues a ver si dice la verdad. A ver si no miente. Sí, porque Rodríguez Uribe decía que estaban cobrando la gente del toro lo del ERTE y era mentira. No les habían pagado nada. Nada, nada, nada. Además, que Miquel Iceta es un tío gracioso, es un tío... Bueno, lo que hace falta es que sirva. Que sirva para esto. Y la verdad es que yo me alegro. Me alegro que hayan cambiado porque el impresentable de Rodríguez Uribe no quería nada más que irse por todas las provincias españolas para comer bien y beber bien y pasárselo bien. Así que ya, descartado. José Antonio, la gente del empresariado de los toros en España está que muerde. Está que muerde porque el pliego de Valencia no hay por dónde cogerlo. Es un auténtico atraco lo que les quieren hacer a los que se presenten allí. Tú encuentras que, estando la que está cayendo, que esta gente que están ahí porque les han botado, que después dentro de dos años ya no están porque los echan, que estén queriendo sangrar a los empresarios, ¿no crees tú que es una forma de poderse cargar la fiesta de los toros en la zona valenciana? Lo tienen complicado sobre todo por el tema de que aparte de Valencia está todo lo del tono en la calle, busco el carrete y demás. Claro, claro. Ahí lo tienen muy complicado. Pero lo que sí está claro es que con la que está cayendo en Valencia en este momento, para ser empresario de Valencia, hay que primero tener una buena cartera y después tener ganas de meterse en una plaza como Valencia, que en los últimos años ya no ha sido lo que era anteriormente y ahora veremos qué es lo que ocurre tras la pandemia. Porque íbamos a tener fallas, no pudo ser por la pandemia, íbamos a tener feria en julio, no ha podido ser por la pandemia, íbamos a tener fallas nuevamente en septiembre, tampoco va a ser posible por la pandemia y yo creo que desgraciadamente este año, o mucho me equivoco, o Valencia capital no va a tener toros. Entonces, después de dos años a puerta cerrada, a ver quién abre ese cortijo otra vez para volver a llevar a la gente a la plaza. Es que va a ser dificilísimo. Así que señores gobernantes de Valencia, dejen ustedes de tocar los costados a la gente del toro, porque no hacemos ningún daño nosotros. Así que apriétense los machos, porque ustedes también pueden estar a punto de dejar de ser políticos. Jadraque, ¿te suena? Sí, un pueblo de Guadalajara. Con corrida de toros para sus fiestas. No fiestas, pero bueno. No fiestas. Día 31 de julio, toros del Marqués del Quintanar, para los toreros de Castilla-La Mancha, Sánchez Vara, Andrés Palacios y Fernando Tendero. ¿Te suena? Otra cosita que hemos podido arreglar para Fernando, con el trabajo otra vez de la Asociación Taurina del Vidasoa y los amigos de siempre. Y bueno, pues tenemos otro par de días también en registre. Pero bueno, esta ya está confirmada. Si no pasa nada, porque pasado mañana puede pasar cualquier cosa. En principio, los toros están reseñados, los toreros están contratados, la plaza está concedida, la televisión, que sin ellos es imposible, gracias nuevamente a Castilla-La Mancha Televisión, pues vamos a irnos allí el 31 de julio y a ver si nos da una alegría Fernando y lo podemos seguir metiendo por ahí, por la zona. Como tú bien dices, ya ves que el circuito donde nosotros nos movemos tiene que ser allí porque al final apoya a Castilla-La Mancha Televisión y sobre todo a Castilla-La Mancha. Dos compañeros, Palacios ya estuvo con él en herencia y Sánchez Vara, que lo vimos hace unos días en el Vuelvo de Olma y que está espectacular, tiene un oficio... Sí, claro, fíjate tú, además que toro se está lidiando. Terrible, terrible. Pues bueno, a ver qué pasa y esperemos que... Bueno, pues lo primero, pasar un buen día, que vamos, esta vez, al poder viajar llevamos unos cuantos más de aquí de la zona. Poder viajar nos permite que vayamos más gente, como te acabo de decir. Y bueno, pues pasar un buen día allí y el San Ignacio, ya que no hay una espectia, pues lo celebraremos en Jadraque, si Dios quiere. Eso está bien. Hay que moverse, hay que moverse para ver los toros. Carlos Zúñiga, empresario del puerto de Santa María. Me parece bien, porque de lo que propuso, pues hay varias corridas de toros, una noellada, hay una corrida de rejones y bueno, pues la han aceptado y me parece muy bien. Otra noticia es, el 7 de agosto, Morante de la Puebla, con seis toros, de Prieto de la Cal, en el puerto de Santa María. Prieto de la Cal, Veraguas, Morante de la Puebla, que ha dicho, ha dicho de que está hasta el moño de torear en Castex-Domecq y de todo y que este año va a variar. Pero es que no solamente va a matar reses de Veragua. En Salamanca, ya hay una de las corridas en la que está anunciado con los toros de Galache, que yo hace años que no he visto que se han lidiado. No se saben los carteles de la Feria de Salamanca, pero bueno, ya sabemos que se ha apuntado a la corrida de Galache. Me parece extraordinario esa variedad de encastes. El otro día en Arlés o por ahí ha toreado los de la Quinta. Bueno, pues me parece muy bien. Este año ha hecho unas declaraciones recientemente diciendo que el año pasado fue Enrique Ponce quien tiró del carro en el año de pandemia y que este año pues cree que le toca un poquito tirar a él también del carro de pandemia. Me parece fenomenal. Y no solamente con las ganarías comerciales sino con estas ganarías duras. Con él, duras, duras. Ayer, día 13, o ya ven que estoy todavía con el pañuelito corto pero es la primera parte del programa porque en la segunda va una entrevista también grabada con Ecaich Moreno. Ayer, día 13 de julio, como les digo, en Autol, la señora Felisa cumplió 105 años. ¿Saben ustedes quién fue a felicitarle? Diego Urdiales. Le dijeron a Diego Diego Felisa es muy seguidora tuyo. Cada vez que toreas se pasa todo en la corrida rezando. Y Diego dijo no preocuparos que yo voy a visitarle el día de su cumpleaños. Y Diego Urdiales con un ramo de flores precioso llegó a donde Felisa y se dieron un abrazo. Qué bonito que esa gente famosa esa gente popular que hagan todas estas cosas. Hay muchos que lo hacen sobre todo cuando van a a visitar a los niños enfermos y cosas de estas que a mí me emociona de verdad. Es un detalle. Un detalle que le honra. Que le honra y mucho a Diego porque de esto suele hacer mucho. Y otras muchas cosas que no nos enteramos y que él no quiere que se diga. Por ejemplo el aula taurina de Arnedo está financiado por él. Ninguna institución de Arnedo está compartiendo con él los gastos ni nada. Él lo paga para que los niños de Arnedo en vez de estar en la calle haciendo perrerías estén primero formándose como personas y después al que le guste que siga toreando porque es torear al aire. Pero eso es muy bonito. Muy bonito. Ahora continuamos con estas imágenes. Ustedes están viendo la corrida-concurso de BF Sensac y tenemos las entrevistas realizadas al presidente de la comisión taurina de BF Sensac y a los tres matadores de toros. Buenos días amigos y amigas taurinas de Teledonostia. Hoy 10 de julio una fecha importante en el calendario taurino francés. La fecha en la que este año se desarrolla la feria taurina de Vic BF Sensac. Hemos llegado aquí a Vic. La mañana está un poquito nubladita. Dice que vamos a llegar a los 30 grados de temperatura. Vic nos ha recibido con ese olor taurino, ese olor que siempre es tan característico en esta ciudad. Hay movimiento. Hay todas las medidas de seguridad pertinentes contra el COVID y te piden para entrar la PCR pertinente o bien el pasaporte de vacunación o si no un test de antígenos. y a las 11 de la mañana arrancará esta noviada matinal con novillos de raso del portillo para los excelentes novilleros Carlos Aranda, José Cabrera e Isaac Fonseca. Entendemos que va a ser una gran jornada de toros e intentaremos seguir informándoos. La noviada de esta mañana está presente 2.500 entradas para una noviada de muy bien y para la corrida de hoy hay 3.000 personas en la plaza es una cosa por los tiempos que corren muy, muy, muy buena. ¡Oh! Espectacular como nos acaba de decir el presidente de la Comisión Taurina 2.500 personas esta mañana 3.000 aproximadamente para esta tarde con todo lo que está cayendo con todo lo que tenemos encima es un triunfo para esta comisión después de todo el trabajo que habéis realizado durante todo todo el año. Sí es un triunfo no lo sabe pero vamos a ver por la Corea concurso todos de de una que no se ve en otra plaza y es para nosotros una satisfacción porque defendemos la Feria del Toro y el Toro auténtico Nosotros como siempre estamos encantados de estar aquí en Vic nos tratan espectacularmente siempre ha sido una plaza espectacular lástima que este año no pueda verse con todo lo que hay los exteriores que no han podido ser montado pero bueno como cuando estuvimos aquí te vuelvo a repetir gracias por todo lo que estáis haciendo por la tauromaquia por todo lo que estáis haciendo aquí en Vic y que tengáis muchísima muchísima suerte en la corrida concurso luego estamos André muchas gracias a ti esperamos mucho de esta corrida concurso continuamos desde Vic gracias con Manuel Jesús Pérez Mota que hoy va a volver a torear después de que su última corrida fuera en el año 2018 ya que en el 19 no toreó ninguna corrida el año pasado como todos sabemos con el tema de la pandemia estuvo todo truncado y ni más ni menos que reaparece en Vic en Vic donde tú siempre has dado la talla y por eso siempre la comisión Torino de Viz se acuerda de ti pues sí la verdad que es así que desde que debuté en 2014 como matador de toros cuando triunfé con el toro de Cebada al que corté las dos orejas pues creo que ha sido un edilio tanto con su plaza también como con con todos los miembros de la comisión con los aficionados que sé que me tienen mucho cariño igual que yo a ellos y el venir a esta plaza pues es toda la responsabilidad del mundo pero a la vez toda la felicidad Efectivamente tú siempre has sido un torero que se te ha catalogado como un torero batallador un torero de correas duras y bueno aquí estamos en Vic que precisamente no es de las más facilitas y después del tiempo que llevas sin torear aunque hayas hecho campo eso dice mucho también en tu favor de que vuelvas a estar aquí y de que vuelvas a querer dar la cara ni más ni menos que con una corrida concurso Pues sí sobre todo eso yo creo que la corrida concurso más importante que hay ahora mismo en Francia seguramente No, en Francia y en España porque bueno quitando Zaragoza que es la única que se estuvo hasta haciendo últimamente pues la corrida Toros con más repercusión y bueno pienso que una de las corridas más importantes de todo el año en Francia y le está anunciado en ella que hayan confiado pues bueno como director de Lidia y abriendo el cartel a mis compañeros pues creo que que un voto de confianza para agradecer a Pues evidentemente Vic tiene memoria Vic se acuerda de Manuel Jesús Pérez Mota y todos esperamos que esta tarde vuelvas a triunfar para que el año que viene estemos todos aquí otra vez con ti Mucha suerte Gracias Nuevamente desde Birkessensak en esta ocasión con uno de los actuantes esta tarde el torero albaceteño Sergio Serrano Buenas tardes Sergio Buenas tardes Bueno 2019 fue para ti una temporada ilusionante donde parecías que podías despegar se truncó todo en el 2020 con la pandemia con la pandemia y como tú decías gracias a Dios en 2021 vuelves a estar nuevamente en la órbita de las ferias y estar aquí en Vic una plaza turista 100% dice mucho Sí bueno muy contento uno lleva su lucha su sacrificio y los años me imagino que son los que ponen a cada uno en su lugar Bueno el otro día tuviste una brillante actuación en Madrid y la gente la verdad es que en el mundo del toro está sonando mucho para ferias importantes en este año esperemos que así sea después de como tú bien dices toda la lucha que tú has llevado en tu carrera Bueno poquito a poco y paso a paso como digo yo siempre y a intentar cumplir los sueños Pues muchas gracias Sergio esperamos que tengas una gran tarde aquí en Vic y luego hablamos otra vez Gracias Sergio Con Adrián Salán aquí en esta plaza de Vic Adrián hace un año te recuerdo estábamos en Burgos tenías una temporada magnífica hablamos se truncó con el tema de la pandemia solo pudiste torear una corrida de toros en la cual estuviste espectacular y este año todas las plazas que pensábamos que ibas a pisar las estás pisando y hoy una de las importantes una de las corridas más importantes de la temporada en una plaza de primera y ni más ni menos que en una corrida de concurso Sí señor hoy un puerto importante en mi temporada no cabe duda que Vic es un escenario muy importante para todos los toreros para los ganaderos también porque aquí se lidia un toro muy serio y la afición es muy exigente y aquí pues todos los toreros venimos a darlo todo desde luego y creo que oye hay muchas ganas de toros aquí hoy en esta plaza mucha gente deseando de ver toros por fin después de dos años de todo lo que se ha suspendido y todo lo mal que se ha pasado y vengo dispuesto pues a darlo todo esta tarde Bueno estás en un gran momento todos lo estamos viendo que corrida que toreas corridas en la que habitualmente sales triunfador y hoy pues tiene que ser una más como dices tú un puerto importantísimo de montaña y un pasito más en esa gran carrera que llevas hacia ser quizás próximamente vamos a decir la nueva sensación de los toreros franceses esperemos que así sea y que la tarde se dé muy bien gracias muchas gracias Adrián gracias suelto terminó la primera jornada de esta feria de Pipesensac a la mañana con una novedad de raso del portillo para Carlos Aranda José Cabrera y Saaf Fonseca tres novilleros que estuvieron a la altura de una excelente novillada y exigente novillada de raso del postillo no hubo trofeos pero bueno la gente disfrutó y por la tarde la tradicional corrida concurso una corrida concurso con cinco excelentes toros presentados y un sexto toro de los maños que bajó un poquito el trapío de esta corrida concurso los matadores estuvieron a la altura exigentes con esta magnífica corrida concurso la buena noticia no ha habido ningún incidente no ha habido que resaltar ninguna acogida de ningún torero ni de ningún subalterno y además como nos ha dicho anteriormente el presidente de la comisión taurina a la mañana 2.500 personas y por la tarde 3.300 bueno amigos desde Vic agradeciendo nuevamente a la comisión taurina todo lo que nos facilita el estar aquí nos despedimos hasta una próxima ocasión y un saludo desde Vives en Sac gracias amigo mío Vives en Sac este año no pudimos ir no pudimos ir porque es un lío era un lío tremendo un lío tremendo el primer día el sábado pasado por la mañana en la feria comenzó con una novillada de raso del portillo que al primer novillo precisamente le dieron la vuelta al ruedo el de Carlos Aranda muy bien presentados y de buen juego en general Carlos Aranda pitos tras aviso y silencio tras dos avisos José Cabrera vuelta tras petición y vuelta que fue el triunfador de la novillada y Calerito silencio y tres avisos que me puedes contar los novillos los novillos de la gitana como te puedes perdona en este momento van a estar ustedes viendo imágenes de los festejos los novillos como te puedes imaginar pues precisamente de pequeños tenían poco eran unos pedazos de novillos los tres novilleros bueno pues estuvieron en su línea Carlos Aranda que quizás es el que menos toreado está de los tres pues las pasó canutas las pasó canutas con los dos toros sobre todo a la hora de matar en el primero que era un buen novillo al cual se le dio la vuelta al ruedo del arrastre pues lo entendió bastante bien lo que pasa es que luego se encasquilló a la hora había que pasar por el filato ese entonces se encasquilló a la hora de matar pinchó en varias ocasiones con el descabello tampoco estuvo certero y bueno de ahí la bronca en el cuarto suyo pues prácticamente le pasó lo mismo le pasó lo mismo estuvo bastante bien pero novillo grande novillo con no demasiadas buenas intenciones pues el chaval hizo lo que pudo y le volvía a pasar lo mismo se volvía a la hora de matar problemas con el descabello con el estoque y bueno pues pasó el trago José Cabrera José Cabrera para mi modesta opinión es el que más oficio o más toreado me parece igual también tuvo algo de más en el lote en el primer toro tuvo una petición de oreja muy fuerte por parte del público el presidente no la concedió de ahí que diera la vuelta al ruedo y en el segundo pues prácticamente lo mismo si le hubiese metido la mano pues le hubiese cortado la orejita pero se volvió a atascar con los aceros y al final lo pasó mal y el tercero pues estuvo muy bien Calerito Calerito que sustituía a Isaac Fonseca Calerito estuvo muy bien con los dos toros en el primero tuvo ya grandes problemas para matar y desgraciadamente el tercero se le fue se le fue vivo al corral no acertó con el descabello se amorcilló en tablas el chaval nervioso y bueno pues le tocan los tres avisos y al final el novió al corral pero bueno para cómo fue la noviada había que estar ahí yo creo que los tres chavales han tenido su mérito de estar ahí por supuesto porque fíjate tú torear sobre todo entrar a matar esos pedazos novillos de raso del portillo que es que otros años ha sido impresionante verlos allí estábamos nosotros en el callejón debajo de los tendidos y pasábamos miedo viéndoles a los chavales porque son descomunales los novillos y no tienen más años que tres años tienen los tres años reglamentarios cerca de los cuatro pero no son toros para que nadie se equivoque que diga no estos son toros no no eran novillos pero muy grandes de lo que son raso del portillo además vic es lo que es es una plaza torista 100% siempre es más fácil que se pongan del lado del toro que del lado del torero salvo que el torero esté espectacular pero eso les pasa a todos novilleros matadores ya todo el mundo y sobre todo muy importante el tercio de varas entonces ya tiene mucho ganado tanto el novillero como el matador si coloca bien el novillo o el toro para el tercio de varas todos fueron tres veces al caballo todos fueron tres veces al caballo y ya sabes tú pues cada vez más lejos cada vez más lejos cada vez más lejos y pegaban buenos buenos topetazos con los caballos y por la tarde la corrida concurso con toros de Juan Luis Freire Barcial Peñajara Yonet San Martín y Los Maños para Pérez Mota silencio y silencio Sergio Serrano silencio y silencio y Adrián Salén silencio y silencio el primer toro se le paró Adrián Salén empezó la faena y el toro le dio por que no andaba y no andó y no anduvo anduvo que me dices de Pérez Mota que tenemos entrevista antes del paseillo José Antonio fue valiente y yo soy incapaz de decirles nada a los toreros cuando están en el patio de caballos porque suelen estar hasta las trancas de verdad no se pueden ustedes hacer ni idea lo que es el poderles dar la mano a un torero los nervios que tiene que es impresionante es impresionante pues Pérez Mota que me dices Pérez Mota que reaparecía después desde el año 18 no se había vestido de luces 19 fue blanco en blanco y el 20 sin torear ninguno eso es el 20 sin torear ninguno o sea desde el año 18 no se había puesto adelante entonces la afición de Vic y la comisión tablina de Vic que tiene buena memoria este es un chico que siempre ha caído a Vic ha cumplido bien pues lo volvió a llamar lo volvió a colocar estuvo muy digno estuvo bien con un par de ejemplares espectaculares tanto de tamaño como de trapío como de todo o sea unos verdaderos trenes en el primer toro al entrar a matar se le fue la mano y bueno pues le pegó un bajonazo lo que hubo probablemente llamado bajonazo pero bueno hizo una actuación bastante bastante digna para estar tanto tiempo sin torear y enfrentarse a lo que se enfrentaba siempre colocó muy bien a los toros para el tercio de varas lo cual fue aplaudido por el público y en general tuvo una actuación digna no entraron las espadas y al final pues silencio y silencio claro es que tres años sin torear y sin entrar a matar por mucho que mate toros en el campo eso se hace duro y difícil Sergio Serrano Sergio Serrano a mí me gustó muchísimo a pesar de no cortar ningún trofeo fueron has dicho silencio y silencio en el primer toro fue una vuelta al ruedo y en el segundo silencio si le hubiese metido la mano en el primer toro hubiese cortado alguna oreja para mí es un chico que apunta muy buenas maneras tiene mucha plaza bueno de hecho hace 15 días triunfó en Madrid y cortó una oreja es un chico que ojo con él ojo con él porque ya solamente la forma de mandar a la cuadrilla en la plaza como está pendiente de todo coloca aquí coloca allá uno más uno menos tal yo es un chico que me gustó muy mucho quizá no es el tipo de toro para este chico es igual un torero un poquito más pinturero un poquito más artista pero estuvo muy bien muy bien muy bien y la cuadrilla que llevo también espectacular todas en general pero esta y la de Jan Salen también me gustó mucho suelen cuidar mucho el tema de estas corridas concurso en bífes en sac los matadores que van suelen cuidar mucho el tema de la cuadrilla porque claro si sale un toro que sea revoltoso y demás necesita alguien que sea poderoso con el capote ¿para qué? para poderlo porque es que si no se les monta encima que los toros en big es impresionante dar voladura de hecho Miguel viendo cuadrillas que han toreado con estos toreros alguno hizo algún cambio por ejemplo Adrien Salen llevó a Rafael González amigo un gran capotero y un gran banderillero Pérez Mota llevaba a su hermano o sea quiero decir que cuidado la gente los picadores también cuidado se cuidan mucho de llevar una buena cuadrilla igual no es la que habitualmente llevan ellos pero para ese tipo de corridas eso porque el público en big es muy exigente con todo pero sobre todo con el tercio de varas tú sabes que eso es agravo que no se te vaya un poco el pie porque si no te están abroncando todo el resto del festejo pues ayer fue el cumpleaños de Rafa González amigo así que muchas felicidades Rafa y Miguel Ángel Pacheco no Adrien Salen ah perdón perdón eso fue el domingo el sábado el tercero Adrien Salen silencio y silencio el primer toro se le paró entonces no se va a montar encima del toro el torero pues mira Adrien Salen para mí tiene mucho mérito que para empezar fuera esa corrida de toros porque es para mí a contraestilo total de él o sea Adrien Salen es un torero un torero que se queda quieto un torero que lo hemos visto muchas ocasiones y para mí es una corrida que para él no es de su tipo pero bueno como él bien dice en la entrevista es un puerto de primera él tenía que estar en Villa y ya está el primer toro se le paró con lo cual no tuvo que hacer nada un toro sardo que tenía 1'31 medido de pitón a pitón de pitón a pitón con lo cual te puedes imaginar todos conocemos a Adrien Salen la estatura que tiene te puedes imaginar estuvo muy vivo con él a pesar de que se paró no pudo hacer nada con él estuvo valiente no pudo hacer nada con él luego fue muy habilidoso metiéndole la mano y eso y el sexto el toro de los maños que era quizás a mí es lo único que quizás me defraudó la corrida de concurso y me defraudó un poquito de los maños que ya sabes que les tenemos mucho cariño en esta casa era el toro que bajaba el pistón de eso había 5 toros muy igualaditos muy grandes y el de los maños desconocemos y por problemas igual el último ha logrado un problema y no fue el que tenía que ir no lo sabemos fue el que quizás bajó un poquito de si pero sabe lo que pasa que el encastre de Santa Coloma siempre han sido bajitos si pero ya también en cara y en todo había bajado un poco pero bueno pues el típico toro de los maños vivo al caballo con los banderilleros no te quiero ni contar y bueno pues ahí también Adrián estuvo lidiador dándole unos cuantos lances buenos pero insisto para mí no es el no es el y bueno pues silencio silencio cumplieron los dos y bueno gracias a Dios no pasó nada que es lo importante y nada pasamos un día magnífico y el domingo por la mañana toros de hoyo de la gitana bien presentados como toda la feria de bifes en sac pero desiguales de juego para López Chávez una oreja en su primero y dos vueltas al ruedo tras aviso en su segundo Manuel Escribano ovación y silencio tras aviso y Miguel Ángel Pacheco silencio y silencio la corrida de hoyo de la gitana extraordinaria de presentación por supuesto otro pedazo de corrida de todos López Chávez magnífico lidiador y buen director de Lidia eso te iba a decir tiene en Francia gusta mucho el tema del acompañamiento de los caballos más en Vic y demás que solamente sale un caballo además bueno este se lo sabe de memoria este además pero no solamente ahí en todos y todos lo hemos visto es un magnífico director de Lidia está siempre atento colocado pues el primer toro hizo una buena faena cortó una orejita dio la vuelta al ruedo con la oreja y estuvo muy bien el lidiador como es López Chávez o sea puesto siempre y bien colocado yo me alegro por Mingo es 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 muy buen torero pero es una excelentísima persona y yo a mí que esa gente que aparte de buenos toreros sean excelentísimas personas es que me caen todos de cine ya y luego en el cuarto que da dos vueltas al ruedo pues bueno la gente le pidió la oreja el presidente no la concedió hubo bronca para el presidente yo entiendo que se la podían haber concedido perfectamente pero bueno para la gente de Vic está claro que es un tío que el año que viene estará otra vez tiene todas las posibilidades y Dios quiere estar ahí porque la gente terminó encantada con él lo de salir por la puerta grande pues evidentemente a él le hubiese gustado yo creo que debería haber salido pero bueno el presidente al final es el que toma la decisión de la segunda oreja en este caso y dio dos vueltas al ruedo y no se la concedí Manuel Escribano bullidor batallador entregado entregado trabajador con los palos como siempre me gustó mucho está hecho un atleta está cuchillo está sí sí está fieso entregado sí lo que conocemos de Manuel Escribano siempre dando la cara siempre cruzándose con el toro siempre buscándole una más al toro siempre el lote no le acompañó demasiado y bueno pues silencio y silencio pero lo que es Manuel Escribano nunca te defrauda Miguel Ángel Pacheco que el año pasado triunfó fue a una corrida y estuvo muy bien y después le dio una sustitución y también estuvo bien sin cortar orejas y este año ya ven ustedes lo que pasa en Francia al que triunfa le repiten pues quizá de los tres fue el que para mí estuvo más flojo también es el que menos torea de los tres el que menos torea sí pero bueno estuvo digno estuvo digno lo intentó por activa y por pasiva no fue posible y ahí estuvo delante de la cara del toro de los dos toros dos pedazos de toros valiente pero bueno quizá no los entendió quizá no se acopló insisto es el que menos toreado está y hay que llegar allí ya estuvimos hablando con él decía que había hecho campo pero me parece que ha toreado una este año sí claro es que te encuentras en Vic con eso claro es que el campo no es igual el campo echa en vacas y algún toro pero algún toro que tiene algún defecto y nunca son toros toros sino que están entre novillos y toros y después el domingo por la tarde los toros de José Escolar bien presentados de buen juego los mejores quinto y sexto al sexto se le premió con la vuelta al ruedo efectivamente por ahí estaba Octavio Chacón que en su primero tuvo silencio tras aviso y ovación Alberto Lamelas silencio tras aviso y ovación tras aviso y Gómez del Pilar en su primero silencio tras un aviso y en su segundo dos orejas y salida a hombros pues luego que esperaba hasta el último toro de la feria y fue Gómez del Pilar el que lo consiguió vamos a empezar por el principio Octavio Chacón Octavio Chacón sabemos lo que es era una una terna de gladiadores como te gusta decir a ti claro o sea pues Octavio Chacón a la guerra a la guerra siempre adelante y voy y voy y voy aunque el toro no vaya voy y voy y estuvo valiente estuvo espectacular su cuadrilla también a mí fue un toro que me gustó mucho no no tuvo la suerte de terminar de cuajar bien la faena y bueno Alberto Lamelas ya sabemos lo que es Alberto Lamelas lo mismo batalla batalla siempre en la cara del toro siempre va venga voy venga para aquí para allá yo paso miedo con Alberto Lamelas yo paso miedo sobre todo en los pasos en los pases de pecho cuando termina el paso de pecho y parece como que se revuelve el toro y siempre lo tiene en los talones sí 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 estuvo muy bien estuvo batallador todos conocemos lo que es Alberto Lamelas volvemos a insistir los toros espectaculares una corrida de José Escolar de presentación espectacular preciosos de pelo muy armónicos todos estaba Fundi allí como representante de la madrería y espectacular la verdad es que han llevado unos toros a Vic como no esperábamos menos la comisión taurina de Vic de André Cabanet impresionante Esteban Balmasac ya hemos hablado de Gómez del Pilar Gómez del Pilar pues al final en el primer toro estuvo ahí iba venía iba venía no se terminó de acoplar con él sin embargo en el sexto pues se acopló con él le hizo un faenón mató bien y le concedieron a lo mejor para este año no le sirve lo de las dos orejas de de Bif en Sal porque ya todas las ferias estarán cerradas en Francia pero este es un torero que puede resucitar también en Francia como otros muchos no nos olvidemos de matadores de toros como Emilio de Justo que triunfó toreando las corridas duras en Francia en Hortez en muchos sitios por cierto hablando ahora de Octavio Chacón en este momento estará toreando en la plaza de Toros de Hortez y nosotros lo estaremos viendo a ver si nos hacía el vuelo de Octavio ya les comentaremos los triunfadores de la feria de Bifes en SAC perdona Miguel me has hablado del público si aproximadamente el sábado que estuvimos entrevistando al presidente de la comisión Taurina pues el sábado tuvieron unos 2.500 en la noviada por la mañana y unos 3.300 por la tarde y tanto el domingo mañana y tarde calculamos que habría entre 3.000 y 3.500 personas prácticamente creo que tenían el aforo de 3.600 ha sido un triunfo de público para lo que es porque recordar que Vic ha estado precioso pero en Vic no había nada en los exteriores de la plaza no se vendía alcohol solamente vendían agua y no había ostras ni ostras ni nada para eso tenías que bajar a la plaza del pueblo a unos 200 metros hacia abajo en el cual estaban abiertos todos los restaurantes y todos los bares pero lo que es el exterior de la plaza todo aquel montaje que hay no había absolutamente nada la calle estaba absolutamente limpia para circular los coches hasta la puerta de la plaza llegaban exclusivamente los coches de cuadrilla y no había nada te pedían antígenos que te hacían allí PCR con dos días lo tenías que llevar hecho o el pasaporte de vacunación te ponían una pulserita al entrar y el resto sin ningún problema toma de temperaturas y demás o sea un trabajo espectacular de la comisión taurina de Vic Vesensac una vez más pero una pena lo que nosotros hemos conocido fuera que prometemos volver a Vives Vesensac que Vives Vesensac lo llevamos en el corazón igual que a otros muchos sitios de Francia de verdad pero lo bien que no lo pasamos en Vives Vesensac que hay toros a la mañana y a la tarde es espectacular así que prometemos volver el año que viene a Vic Vesensac me parece extraordinario por los triunfadores Gómez del Pilar Domingo López Chávez y José Cabrera que el año que viene estarán estarán seguro seguro que estarán otra vez en Vives Vesensac como premio a su actuación de este año y vamos con más noticias en Alfaro La Rioja el empresario Ignacio Ríos a ver si algún día lo podemos tener a través de del Sky y nos puede contar cosas con festejos taurinos para sus fiestas el día 15 de agosto Herales de Juan Pedro Domecq vaya manera de gastar el dinero para Fabio Jiménez y Nabil El Moro Torero Navarro y el día lunes 16 de agosto Toros del Pilar para Diego Urdeales Tomás Campos y Juan Ortega este es un cartel extraordinario en Sustón Francia con novillada para la Copa de Francia no de fútbol no de novilleros domingo 8 de agosto cuatro novillos de Camino de Santiago y dos de Robert Margec para Carlos Olsina El Quique Juan Molás y Solalito y los dos triunfadores los que mejor estén de los cuatro lidiarán los dos novillos de Margec eso me parece sensacional los empresarios Julián Lescarret y Nicolás pues habrá que ayudarles todo lo que se pueda la verdad después ustedes se acuerdan como hace como un mes o así hablé de una novillada que había visto en el canal Andalucía en el canal canal Andaluz y dije que hubo un novillero que me impactó y no me acordaba de su nombre pues ese es Jorge Martínez y dije habrá que hacerle un seguimiento y el domingo pasado le vi en la final en Atarfe y resultó el triunfador a pesar de cortar una oreja menos que Manuel Pereira que estuvo muy bien también Manuel Pereira otro torero que bueno a mí me impone muchísimo respeto por hacer las cosas que hace y saber lo que lleva encima ese chiquito así que Jorge Martínez es el novillero que dije que había que seguirle y ha sido el triunfador del circuito de Andalucía y el segundo lugar para Manuel Pereira y ahora lo que sí les quiero recordar que el sábado que viene en Garlin que lo tienen aquí hay una novillada con picadores de pedraza de yeltes nada más y nada menos que es el octavo año que se van a lidiar para tomar rufo Alejandro Mora y Manuel Pereira ¿qué te parece la novillada amigo? pues Alejandro Tomás pues tres novilleros punteros y pedraza de yeltes también otra que será pequeñita en San Vicente de Tiros el domingo día 23 fíjense ustedes que fin de semana se puede tener sábado en Garlin domingo en San Vicente de Tiros toros de Payés Maylán para Tomás Dufó Sergio Flores y Joaquín Galdós esto es mundial porque hay animar a la gente a que vaya a San Vicente de Tiros también si está aquí a 100 kilómetros de San Sebastián está la feria de Mont de Marsán se la daremos lo que sí les quiero recordar que a finales de mes como bien ha dicho José Antonio ya que no tenemos a Azpeitia bueno pues nosotros iremos a Bayona iremos a Bayona porque el viernes día 30 de julio con toros de Pedraza de Yeltes que saben ustedes que son toros de los propietarios que son guipuzuanos son donostiarras los hermanos Uranga pues tenemos que ir a verlos porque es impresionante los toros que están preparados para Bayona y actuarán Daniel Luque Sergio Flores y Adrián Salén quiero hacer un hincapié en esto Pedraza de Yeltes en el año 19 en la corrida del 15 de agosto fue un espectáculo tremendo pero tremendo con toros de vuelta al ruedo y le repiten en Francia Daniel Luque se entretuvo en cortar cuatro o cinco orejas y un rabo a los toros de Pedraza de Yeltes porque los toreó él solo los seis toros en la corrida goyesca del 15 de agosto Daniel Luque vuelvo a insistir y a repetir es un torero que merece la pena ir en su cuadrilla ¿por qué? por cómo tiene todo tan bien tan bien todo controlado Sergio Flores el año pasado en la corrida de los seis toreros en Bayona perdón el año pasado no el 19 fue el triunfador también a pesar de que el presidente de la corrida le negó la segunda oreja pero dio una vuelta al ruedo con una oreja con muchísima bronca para el presidente por no concederle la segunda y Adrián Salén si fue realmente el triunfador de esa corrida cortando dos orejas al sexto toro y tuvo el detalle humano de hacerle salir de la barrera a Sergio Flores le entregó una oreja y los dos con el mayoral del toro que le correspondió en sexto lugar que era el de los maños dieron la vuelta al ruedo pero eso solamente lo hace un ser humano como Adrián Salén es excelente torero Adrián Salén pero es una sensacional persona porque eso siendo él el triunfador ir a darle una oreja a un compañero para que dé la vuelta al ruedo con él eso solamente lo haces Adrián Salén y después al día siguiente el día 31 día de San Ignacio aquí en Guipúzco y en Vizcaya fiesta a pesar es domingo no perdón es sábado es sábado es fiesta también corrida de rejones toros de Yalaver para Andy Cartagena Lea Vicens que voy a voy a verle por primera vez en directo a Lea Vicens a ver qué sensaciones me transmiten en el ruedo yo no soy partidario de las corridas de rejones pero sí soy partidario de ir descubriendo rejoneadores Andy Cartagena no vamos a hablar de él lleva muchos años y siempre está en cabeza del escalafón Lea Vicens pues cuatro o cinco años la primera la que más festejo estorea pero es que después en tercer lugar aparece un tal Guillermo Hermoso de Mendoza yo de aquí en adelante le voy a quitar el nombre de es hijo de Pablo no es Guillermo Hermoso de Mendoza en Arevalo esta semana esta semana pasada ha cortado cuatro orejas y su padre tres y han salido los dos a hombros pero quiero decir que ya no es el hijo de sino que dentro de poco Pablo va a ser el padre de Guillermo Hermoso de Mendoza así que estos dos festejos yo se los recomiendo de verdad que si quieren disfrutar de la fiesta de los toros vayan a Bayona el día 30 de julio a ver la corrida de Pedraza de Yeltes y el sábado vamos a intentar hacer un programa antes de esos días a ver si es verdad a ver si podemos ir Miguel y vamos a intentar hacer un programa en la plaza de toros de Bayona con los responsables de la feria tablina de Bayona como puede ser Olivier Barachar y alguno más a ver si tienen hueco porque sabemos que están enormemente atareados preparando la feria pero si podemos vamos a hacer el programa desde allí y dando todas las novedades con todos los carteles en el momento y animando a la gente a que vaya a Bayona no tenemos en principio si no tenemos noticias de San Sebastián Aspeite ha suspendido Bilbao con problemas vamos a apoyar a Bayona que está aquí al lado Bayona está a 20 minutos de autopista y nos tratarán fenomenalmente pero vamos a intentar hacer un programa allí Miguel si si esta semana a mi me gustaría desplazarme a Bayona lo mismo que el lunes pasado este lunes este lunes antes de ayer me fui a Pamplona con la familia porque quería ver Pamplona de fiestas pero sin fiestas sin toros sin toros y yo les digo que es una depresión total que yo aparqué el coche en el parking de la plaza de toros con una cantidad de huecos impresionante y hice el recorrido del encierro a la inversa bajando por la calle de la estafeta mercaderes la cuesta de Santo Domingo y bajé hasta donde está el corral de Santo Domingo me santigüé ante la hornacina de San Fermín que lo tienen puesto allí cerradito y la verdad que yo no les recomiendo que vayan a Pamplona si no si no están en fiestas es auténticamente depresivo de verdad de verdad José Antonio que muchas gracias por tu colaboración por tu traslado hasta Bifes en SAC y por todo lo que haces ya sabes que estamos encantados a ver que nos depara hoy que estaremos en Ortez cuando este programa se esté emitiendo insisto vamos a intentar como dijimos vamos a intentar seguir haciendo cosas para novedades para que la gente nuestros televidentes de Teledonostia tengan algo nuevo eso me parece muy bien y ahora les dejamos ya con la entrevista grabada con Ecaich Moreno miren ustedes que es lo que piensa y que es lo que desea un chaval con 16 años Patio de caballos con Miguel Tellería 14 de julio una pena teníamos que estar en Pamplona viendo la última corrida de Miura pero bueno las cosas son como son pero tenemos un amigo Ecaich Moreno que está en la escuela taurina la dura afición que dirige el maestro Richard Millian Arrachaldeon buenas tardes buenas tardes Miguel ¿cuántos años tienes? 16 recién cumplidos en el pasado abril ¿de dónde te viene la afición a los toros? pues la afición a mí me viene de mi padre que fue novillero cuando era joven Juan Carlos Juan Carlos Moreno que toreaba yo también porque iba con Luis Francisco Frías y les vi varias veces ¿tienes miedo? cuando tienes vamos a ver ¿hace mucho tiempo que te pusiste delante de una becerra? sí la primera vez que me puse delante llevaba un mes en la escuela y tenía 7 años pero tú empezaste primero en la escuela de Manolo de los Reyes así es empecé con 7 años en la escuela taurina de Navarra con Manolo de los Reyes y estuve allí hasta el 2019 bueno que allí ya el maestro decidió me dijo que era mejor que fuera a Francia con Richard Millán y lo hablamos y así fue le llamó él y allí fui y encantado ahora en Francia también ¿cómo es Richard Millán? ¿es buen profesor? ¿es buena gente? ¿es buena persona? es muy buena persona pero es muy exigente que bien que bien porque ¿cuántos chavales estáis allí en la escuela? pues estamos 12 o 13 ahora mismo ya vamos a decir 12 más 1 para que no dé mala suerte así es pues está sacando cantidad de toreros el maestro Richard Millán sí porque en este momento pues Jean-Baptiste Luc que hace un veintitantos días le hemos visto en Mugrón Andoni Verdejo sí los otros que están Juanito 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 después está Tristán Barroso que anda triunfando por ahí también pero saca saca mucha saca muchos novilleros por lo menos y después muchos que han llegado a matadores de toros ¿qué esperas tú de todo eso? pues espero que llegue lejos yo que todo vaya bien y el camino es largo tú ya sabes que el ser torero es lo más bonito del mundo sí pero es una profesión muy dura también muy dura muy difícil muy difícil muy difícil para uno que llega para uno que llega los que se han quedado en el camino pero yo lo que te recomiendo es que si tienes ilusión y tienes ganas que lo intentes porque lo que no puedes hacer es cuando tengas 24 o 25 años decir joder ¿por qué no habré hecho esto? no no te quedes con esa gana si tú ves que quieres seguir pues adelante que ves oye que no puedo porque no no aguanto lo que sea pues lo dejas y punto pero te vas satisfecho contigo mismo y lo que sí yo te voy a pedir es que no te vuelvas en contra de los toros luego que porque tú no hayas llegado que no que no digas pues no voy a los toros no hay que ir a los toros que los toros no tienen la culpa así es oye ¿cuál es el peor momento de todos cuando estáis que no sé a la hora de vestiros a la hora de ir a la plaza al estar en el patio de caballos ¿cuál es el peor momento para un torrero? pues para mí yo cuando paso más nervios es cuando estoy en el patio de caballos ya a punto de empezar el paseillo que ese momento hasta que no suena el paso doble y que oye el primer paso estoy ahí que no estoy oye ¿las vísperas ya dormís bien? pues antes me costaba mucho ahora ya solo duermo mal el día anterior bueno porque también tendréis plazas donde sepáis que hay más responsabilidad que hay bueno no es lo mismo en un tentadero en el campo a estar en una plaza de toros que ya tenéis gente ¿no? hombre claro no es lo mismo pero uno al final se mentaliza también para estar bien en todos los sitios siempre hay que estar bien hombre claro eso es lo que no puedes oye aquí no hay nadie no voy a estar bien porque siempre hay alguien que es del mundo del toro o cualquier cosa y siempre empiezas aquí no hay ningún empresario no hay nada y sin amor no pero al final la voz siempre se mueve porque lo bueno que tiene la fiesta de los toros es el boca a boca de los aficionados oye síguele a este chico que tal que cual que esto que el otro y es verdad es verdad ponemos las fotos si cuando quieras vamos a ver las fotos para que vean ustedes desde cuando comenzó hasta este momento un saludo ¡Gracias! 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 ¿Les han gustado las fotos? ¿Te han gustado a ti las fotos? Sí. Bueno, tú ya las tienes vistas. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Con ocho añitos. Sí, con ocho añitos ya, ahí estaba. ¿Y tu padre en cualquier momento, en un momento de estos, te intentó quitar la idea de ser torero? Alguna vez sí que lo ha intentado, pero me lo ha dicho ya unos pocos años tarde. Si igual me lo hubiera dicho al principio, tal vez hubiera cambiado, pero cuando lo dijo ya tenía yo el veneno metido en las venas y no hay quien lo quite esto. Tú la primera vez que te pusiste sabías, no tendrías ni idea lo que era eso, claro. Tú cogiste la muleta, te dijeron cuando te venga le das por arriba o tal y ya está. Yo estaba en el tendido, sentado. Era una becerra que toreaban de entonces mis compañeros Alejandro Bonel y Juan José Luri. Estamos hablando de la escuela taurina de Navarra. Así es. De Manolo de los Reyes. Hablamos sobre diciembre de 2012. Bueno. Más o menos. Bueno. Y estaba yo en el tendido y me vino el maestro Manolo de los Reyes y me dice, ¿tú eres capaz de pegarle cuatro por alto? Y le digo, sí. Y me dice, si se los pegas, quieto, te saco a hombros. Y se los pegaste. Y se los pegué. Porque hay una foto que te está sacando a hombros. Así es. ¿Disfrutaste ese día? Disfruté mucho. Y además él se ha quedado con eso porque me dijo que es la primera vez, la primera y única vez que ha sacado a un torero a hombros. Tú ya sabes que Manolo de los Reyes tomó la alternativa en Tolosa. Sí. ¿Hace años? Hace años, sí. Con Curro Girón y Graviel de la casa de compañeros. Así es. Y no te cuento la historia del toro que le tocó después en el sexto lugar porque es de asustar. Sí, ya tengo algo escuchado. ¿Cuáles son tus toreros preferidos? ¿Cuál es tu línea del torero? Mi línea. Pues yo tengo dos ramas que me gustan mucho y quiero intentar juntarlas en mi toreo. Por un lado, Manzanares. Me gusta mucho su forma de expresar con el cuerpo, su forma de torear. Y luego también me gusta mucho la raza de Cayetano, Montero. Francisco Montero. La raza que tiene. Así que, ¿qué quieres? ¿A unar? Sí. ¿El arte con el valor? Con el valor. Eso es difícil, ¿eh? Pero se puede. ¿Se puede? Se puede. ¿Tú tienes confianza en ti mismo? Sí. ¿Y vas a estar a dale que te pego ahí todos los días? Dale que te pego, dale que te pego. Así es. Pues te digo una cosa. Me da que eres más de valor que de arte. Porque ya sabes el problema que tenemos los del norte. Que somos bastante brutos. Sí, eso es lo que tienen dicho. Pero... Pero alguno sale con pellizco. Así es. A ti me da la sensación que lo que te gusta es pegar un multazo y que la gente diga, uy, que escalofríos. ¿No? Ese pellizco de decir, ¿qué me ha pasado? Pues te pasa eso. Ese coger adelante el toro con el pecho y llevarlo acompañado hasta el final. Toreando hasta con la cara, con el pelo, con todo. Metirle la cococha aquí en el pecho. Ya ven ustedes. 16 años. Y se va a jugar la vida. Se va a jugar la vida. Pero es lo que hay. Si quieren ser toreros, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. El año pasado mal, ¿no? Sí, muy mal. El año pasado prometía mucho porque era la temporada de mis 15 años. Y era la preparación como para debutar, si se podía, este año. Pero empezamos muy bien. Un tentadero en Almacerena en enero. En febrero ya un compañero, Jean Batiste, toreó una noviada en Mayés. Juanito debutó en febrero en Arzac. Y esa misma mañana toreamos nosotros en público. Y pues prometía mucho. Pero luego llegó marzo, toreé en Calahorra. Y a la semana siguiente, todos para casa. Todos con final. Te daría rabia. Rabia. Y bueno, la primera semana pues bien en casa, ¿no? Pero luego ya no poder entrenar, no salir a correr. Mal, mal. Además, a chavales, chavales de 15, 16 años, cualquiera los tiene en casa. Y más queriendo ser torero. Porque esto es lo que tienen en mente es el sacrificio de la preparación. Eso está, la preparación está por encima de todo. Y no dejan un día de irse a entrenar. Con 16 años, los de mi edad, cuando éramos muy niños, pues nos dedicábamos a ir detrás de las chicas. Esa era la verdad. No sé para qué. Pero bueno, pero íbamos detrás de las chicas. Pero es que estos tienen de tal forma metida la afición que lo que quieren es ser toreros. Y no les importa privarse de nada. Porque yo supongo que tú, en vísperas de tener que ir a torear a cualquier plaza, no te vas a ir la víspera con los amigos por ahí de fiesta. No, me suelo quedar en casa o subo a mi trastero, que yo tengo ahí un tallercito y me gusta hacer estaquilladores, ayudas. Y me gusta estar haciendo cosas entretenido, pasando las horas muertas. No, horas muertas no. Porque siempre, si estás haciendo algo, ¿tienes algún aparato para entrar a matar o cualquier cosa de esas? Sí, en el confinamiento, con materiales reciclados, entre mi padre y yo hicimos uno. Juan Carlos. Juan Carlos, mi padre Juan Carlos. Hicimos un carretón para entrar a matar, allí en el trastero poquito a poco y al final nos quedó bastante bien. ¿Y ya ensayas? Sí. Porque una de las cosas importantes de la fiesta de los toros es encontrarles enseguida la muerte a los animales. ¿Por qué? Porque estás tú muy bien, estás muy bien, pero si pinchas, ahí se acaba todo. Entonces, lo que hace falta es mucho entrenamiento, que te termine por doler la mano de entrar a matar, porque tú eres diestro, ¿no? Sí. Porque, mira, yo lo que nunca he entendido es lo de Manuel Jesús, el Cid. Zurdo, 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 cerrado. Sí. Todo hacía con la mano izquierda y a la hora de matar, mataba con la derecha. Y yo decía, pero a este hombre no se le ocurrirá hacerse unas espadas para usar con la mano izquierda y entrar a matar. Y hubiera matado muchísimo, muchísimos más toros y hubiera triunfado muchísimo, muchísimo más. Porque el que es zurdo cerrado lo es siempre. Ya. Entonces, a mí me dices, tienes que matar con la izquierda y le puedo pinchar, pues no sé, a un árbol, por ejemplo. Sí. Pero con la derecha acertaría, aunque sea al bulto del toro. Pero ese es el problema. Yo lo que me preocupa mucho es lo que os quitáis vosotros de vivir. Siempre, además, andáis con gente mucho mayor que vosotros. ¿Cómo lo lleváis todo ese? Hombre, pues yo no lo llevo mal. Siempre he crecido entre gente más mayor que yo. A los siete años ya entré en la escuela y entonces siempre me he estado con gente mayor. Entonces, desde un principio, muy bien. Luego sí que dicen, por ejemplo, la gente de mi barrio, siempre le han dicho a mis padres, ah, el chico es muy serio, tiene que disfrutar más. No, yo disfruto. Lo que pasa es que es mi forma de ser, cómo he crecido, cómo me he desarrollado. Y, bueno, las cosas que nos quitamos, sí, pues ahora igual nos tenemos que privar de algo más. Pero luego, una vez que ya hemos conseguido nuestras metas o llegar a donde hemos podido, ahí ya es cuando podemos empezar a disfrutar. Y la gente que nos ha privado antes va a estar trabajando ahí un día sí, otro también, de lunes esperando al viernes. Y yo voy a estar, yo voy a poder disfrutar, si lo consigo. Eso qué bien. Porque tú cada vez que estás delante de un abecerra o de un heral, que se han visto en las fotos de que has toreado herales, pero herales gordos, no de esos así famélicos, no, no, gordos. Sí. Se te ve disfrutar. Sí. A ti, desde que te anuncian que vas a toreante al sitio, estás disfrutándome de la sensación. Yo estoy deseando que llegue la fecha cuando veo el cárcel. No te importa nada. No. Nada. Tus amigos, ¿qué te dicen? Pues... Que estás loco. Alguno me dice que estoy loco. Porque estamos, todos los que estamos en el mundo del toro, estamos un poco pirados. Un poquito. Un poquito, bastante. Sí. Porque yo, bueno, me hago mis kilómetros que tal, pero tú, ¿qué tienes que ponerte delante? ¿Te han tropezado alguna vez las vacas? Alguna vez sí que es normal, ¿no? ¿Y qué se siente? Hay momentos que vuelas, en el momento que vuelas, de seguido ya estás en el suelo. Y ahí o te pegan con los pitones o te patean. Si no, te la quitan rápido. Pero hay veces que se encelan contigo y, bueno... Y cuando te levantas, dices, ¿y esta por qué me ha pillado? ¿No intentas ver por qué te ha cogido la... Siempre te lo dice un banderillero, un compañero, ha sido esto, coge la otra mano, tápale mejor. Pero yo eso siempre lo suelo mirar al día siguiente. En algún vídeo, si hay algún vídeo, siempre lo suelo mirar. Porque en el momento sales enrazado de la voltereta y dices, ponte otra vez. Y estás ahí otra vez. Y estás otra vez. Y dices, vas a pasar porque sí, porque vas a pasar. Y hasta que no pase, no te quitas. Así es. Tomáis... Tú, por ejemplo, si tienes que torear a la mañana, ¿qué es lo que desayunas? ¿Ligero? Pues yo, normalmente, me cuesta entrar el desayuno. Siempre. ¿Y cuando vas a torear? Cuando voy a torear y de normal. De normal. Pero siempre me suelo tomar, o si puede ser, un colacao o algo. Pero antes de torear, pues, algo ligerito o si puede ser, nada. Pero después de torear ya para comer después. ¿Y si tienes que torear a la tarde? Pues como pronto, algo ligero. Una tortilla francesa o algo ligerito. Y yo, me vuelvo a preguntar, ¿y todos esos sacrificios merecen la pena por estar delante de la cara de los animales? Sí, sí. El que lo siente de verdad, sí. Oye, tus compañeros de colegio no te dicen, oye, pues vamos a ir a verte un día. Sí, alguna vez sí que lo dicen. Lo que pasa es que luego me preguntan, ¿y dónde toreas? Y, por ejemplo, le digo, en Mont de Massan. Y no saben dónde está. O le digo en Logroño. Y me dicen, joder, es que Logroño está muy lejos. ¿Y a qué hora es? Y en Logroño, las dos veces que toreaba ha sido en la matinal. Que luego suelen echar vacas de seguido. Suele ser a las diez o nueve y media de la mañana. Y me dicen, ¿y cómo voy? Claro. Andando. Andando. Pero, claro. ¿Quién te hace de taxista? ¿Taxista? Pues mi padre, Juan Carlos. Está cansado ya el hombre de tantos kilómetros. Pero tiene una afición que puede siempre con todo. Ese sí que tenía afición. Tu padre. Sí. He visto gente con mucha afición. Pero el padre de Kites, Juan Carlos, era impresionante. No quería nada más que estar delante de los toros. Pero delante, no, no toros. A ver, hablamos de toros genérico. Pero le gustaba estar allí siempre. Siempre, siempre, siempre le veía yo allí con unas ganas de que empezara todo. Porque se le hacía largo toda la espera. Era impresionante. Además, esos nervios que él tiene, te los transmití a ti. Que yo no tenía nada que ver, porque yo no he sido nada. Solamente que me hubiera gustado, como me gustaría, que tú salieras para adelante. Que llegaras a Matador de Toros. O novillero importante para poderte seguir. Sí. Para poderte seguir. Pero es que él era obsesión lo que tenía por el mundo del toro. No me extraña nada que al principio te intentaría quitar la idea. Porque él sabe lo que se sufre. Él sabe lo que se sufre. Pero cuando le dijiste, llegas tarde, él se alegró. Seguro. Seguro. Dijo, joder, qué bien que elijo, que quiera ser torero. Sí. Pues sí, la afición no se la quita a nadie. Siempre que toreamos alguna becerra en el campo o lo que sea. O está con el capote o cuando te descuidas, tiene la muleta en la mano y está pegándole derechazos. Pero disfruta mucho también viéndome. ¿Hablas mucho con él del tema taurino? Sí, a veces me dice, cállate ya que eres muy pesado. Pero sí. Y le pregunto mucho por su época de novillero porque me cuenta esas historias que a mí me recuerdan a las películas de Palo Molinares del Cordobés. Sí, claro. Cuando se escapaba del piso, se iba con mi padrino Luis Frías, se iban a Salamanca de Tapia. Y esas aventuras, haciendo dedo en la carretera, luego con Domingo Siro coincidían en Salamanca. Sí, sí, me cuentan muchas historias de esas. ¿Y a que son bonitas? Sí. El maestro Vicente Ruiz del Soro les regaló una muleta. ¡Oh! Pero son bonitas. Sí. Pero las han sufrido. Sí. ¿Tú no? No. Tú las ves y dices, joder, qué bonito. Yo digo, qué bonito, pero a mí me ha tocado, no por desgracia, porque los tiempos cambian, pero ahora ya no es lo mismo, no hay un chaval que vaya a dedo, no hay. Nos lleva a nuestros padres en coche hasta la ganadería sin pasar frío. Vamos con los botitos, bien vestidos todos. ¿Eso crees que es bueno? Hombre, malo no creo que sea, pero bueno, hay momentos que uno dice, ah, ya soy, pero no, no, todavía no eres nada. Yo me refería a eso porque, claro, el sufrimiento que ellos tenían y se iban de un sitio para otro, porque además yo no sé cómo se enteran los maletillas que andan por Salamanca, por Extremadura y por ahí, porque yo no sé si se van a los hoteles, están camuflados por allí a ver si algún ganadero dice que va a tener tentadero y como lo oigan, al día siguiente están los maletillas allí, pero un montón y se van todos andando con su atillo, con todo y eso, eso, quieran o no, eso le fortalece y sobre todo la ilusión que tenéis. Tú estás aquí y estás disfrutando. Sí, estoy disfrutando un montón. Tenía, además, tenía ganas de venir y de estar aquí contigo, Miguel. Pero ya sabes que no podías, si no tenías 16 años, no podías venir. Sí, pero ya sabes que esta es tu casa, cuando vienas te vienes otra vez. Muchas gracias. Yo lo que sí me gustaría es que siempre respetaras la profesión de torero, que a todos los toreros, a mí nunca me oirás hablar mal de un torero, decir, joder, este es un petardo. Nunca, porque ellos son lo que a mí me hubiera gustado ser, torero. A ver si tú tienes la suerte de ser torero. Ojalá. Y ahora ya, para terminar, vamos a ponerle un vídeo para que vean que no solamente torea becerras, que torea herales, pero gordos. Y ya con eso nos despedimos hasta la semana que viene, que vamos a ver si tenemos la inmensa suerte de tener a un miembro de la Comisión Taurina de Hortez y al matador de toros, el Adureño, para poderles entrevistar aquí. No se olviden que hoy, con tristeza, 14 de julio, tenía que haber terminado la Feria de San Fermín. Así que, a ver, que si el año que viene el alcalde, el señor Maya, quiere hacer una miniferia de San Fermín en septiembre, pero no creo que se lo permitan. Les voy a recordar los festejos que tienen para ver. En Hortez, 14 de julio, hoy, hoy, a la tarde, se estará celebrando la corrida de toros con toros de un desafío de ganaderías charras, de Juan Luis Fraile, El Risco, hermanos Sánchez Herrero, Valdefresno, hermanos Pedrés, José García, para Octavio Chacón, Alejandro Marcos y el Adureño. Sábado que viene, Garlín, 17, novillos de Pedraza de Yeltes, ojo, que llevan 8 años yendo a Garlín, la novillada de Pedraza de Yeltes. Para Tomás Rufo, Alejandro Mora y Manuel Pereira, que ojo, que este está arreando, a pesar de lo de Vistalegre, está arreando y mucho. San Vicente de Tiros, 18 de julio, toros de Payés-Mailán, para Tomás Dufo, Sergio Flores y Joaquín Galdós, y por la mañana, a las 11 de la mañana, una novillada sin picadores, gratis. Mont de Marsán, día 23 de julio, toros de Jandilla, para Enrique Ponce, Daniel Luque y Tomás Dufo. Día 24, matinal, a las 11 de la mañana, toros de Alcurrucén, Diego Urdiales, Paco Ureña y Emilio de Justo. Por la tarde, toros de Adolfo Martín, para Antonio Ferreira, en solitario. Domingo, 25, matinal, herales, ennovilladas sin picadores, no se sabe el cartel, pero ya sabemos que uno de los que actúa es Tristán Barroso. Y por la tarde, toros de Pedraza de Yeltes, para Domingo López Chávez, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar. Después, Bayona, 30 de julio, toros de Pedraza de Yeltes, para Daniel Luque, Sergio Flores y Adrián Salén, en un pedazo cartel. Y el 31, toros de Yalaver, para Rejones, Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. La feria de DAS y demás les iremos dando ya la próxima semana. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo has estado? ¿Has estado a gusto? ¿Has estado tranquilo? ¿Feliz? Sí. ¿La próxima actuación cuándo tienes? Pues ahora mismo no hay fechas. Seguro que alguna habrá pronto, pero todavía no se veía. ¿No os ha perjudicado a vosotros un poco el tema este de que, por ejemplo, en plazas de estas que se celebraban a la mañana, esos tentaderos que ibais todos, ahora ya los han quitado para que no se aglomere mucho la gente, ¿no os perjudica todo eso? Sí, pues nos ha perjudicado un poco porque dejamos de torear, ¿no? Pero es lo que ha pasado con la situación y ahora poquito a poco están empezando las cosas a moverse otra vez. Oye, tú que eres joven, ¿qué te parece lo de los jóvenes esos que han estado en Mallorca que mira lo que nos han pringado otra vez, que vienen todos? Pues un poco sin cabeza, ¿no? Pero hay gente de todo. ¿Tú no irías? No, la verdad que no. Aquí estoy, entrenando todos los días para lo mío. ¿A la mañana vas a correr? ¿Cuánto corres? Pues hago entrenamientos diferentes. Siempre los entrenamientos que hago son los que me manda mi banderillero de confianza, Sir Campos. ¡Hombre! Buen banderillero. Y buena persona. Y buena persona. ¿Y qué te dice? ¿Unos días correr, otros días torear de salón? Sí, me manda. Torear de salón lo máximo que pueda. Pero me manda los entrenamientos de correr. Luego cuando voy a Especia con él a entrenar, corremos juntos y muy a gusto con él. Oye, ¿y tus vecinos qué piensan que pueden tener un torero en la vecindad? Pues a algunos les gusta mucho. Están muy ilusionados conmigo. Y otros que no lo saben. Y luego también hay otros que están en contra. Y las mujeres que saben que eres torero no te dicen, ten cuidado, hijo mío, no, esto. Un poco de no te protegen. Sí. Qué bonito tener a los vecinos alrededor tuyo. Sí. ¿No sabes lo que te digo? Que te deseo toda la suerte del mundo. De verdad. Y me gustaría que llegaras. ¿Sabes por qué? Porque yo iba a disfrutar contigo. Así que, y sabes lo que te he dicho antes, que esta es tu casa, que puedes venir cuando quieras. Sobre todo, anuncianos cuando vayas a debutar vestido de luces. Que ahí estaremos. Ahí estaremos, grabaremos imágenes y después las pondremos. Si estás mal no las pondremos. Si estás bien las pondremos todas. Y ahora le dejamos con el vídeo. Que te vaya bien. Muchas gracias. Y sobre todo, como dicen los mexicanos, que te vaya bonito. A jolá, como decía mi maestro. A jolá. A todos ustedes una vez más, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Sean ustedes felices si les dejan. A jolá, como decía mi maestro. A jolá, como decía mi maestro. A jolá, como decía. Ahí. Muy bien. No lo entiendes porque tienes pinta de coger. Vamos a atacarle. Vamos a atacarle. Hola, qué bueno. Bien. Muy bien, ahí se están. Un pecho. Bien. Para abajo, para abajo. Muy bien, muy cogero. Gracias. Gracias. Gracias.